¿Qué onda chavos? Estamos haciendo un detrás de cámaras aquí. Estamos a punto de iniciar el congreso y son las 6.05 de la tarde. Vamos a ver dónde nos visitan. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? ¿Visión? ¿Oriente? ¿De dónde nos visitan? ¿Visión Oriente? San Pablo. ¿San Pablo? ¿San Pablo? ¿Vision Oriente? ¿De dónde nos visitan chavos? ¿Hace cuánto llegaron? A las 2.30. ¿Cuántos son? 15. ¿Están emocionados? Sí.